Música 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 Mi gato pues Hola bienvenidos todos gracias por acompañarnos en este partido Nosotros todos en el final del parma ¡Junior! ¡Sélele! Eliminados gracias a una contundente defensa, vuelven una B, volados. Por tu culpa se ha adelantado, ¿viste? Viste. Mariana Díaz. ¡Golados! ¡Gabriel! ¡Ángel Romero! ¡Ven ya! La ha recuperado. ¡Gabriel! ¡Fagner! ¡La palaza de Andri! ¡Junior! 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 ¡Oh no! ¡Junior! ¡Junior! ¡Uy! ¡La guita! ¡Corre-Corre! ¡Junior! ¡Junior! Creo lo mismo. Y entonces... ¡La contra golpe! ¡López! ¡Lóópez! ¡Uy! La solta… ¡Bras, muy bien! ¡Comegero! ¡Vital! ¡Oh! ¡Bras, Málaga! Uy, Mateus, casi la pierde No tiene volados Un lado, dos lados Alan Alan para Asensio Asensio abre para Mariano Mariano Casi Gabriel, Uy, la roban Mariano 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 Casio La portero Casio Presionó y presionó Hasta que forzó el error del rival Y no viene a la cancha Mateus Mateus Liñar va a la sigla Pero nunca manda Contrario Esa queda Sigue jugando Corintians Corintians no se la presta Colocado Pero Se ve volados Volados Centro Colocado Y Salud Con Centro Y Se ve con Pedriño Y Lateral Junior Esa queda Desceta Driñ Pasó del terror de juego como pero no puede sacar a corinthian de su cancha y su mitad pero no puede dar a la hora de los lados y el portero de ocasión se la puso fácil al portero un buen intento pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta para el paciencio lateral, centro uuuuuh que si que si señores se viene corinthians uuuuy alanda el calcio se agrada vignat vignat por martes el senso vignat 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 A ver que viene López Uy, que se va a dejar a nadie Chocó en un defensa La recupera Marcos Asensio Vamos por los que no tentan Mariano Díaz Viana López Uy, se desfilarga Se desfilarga el balón Acaba el primer tiempo Está comiendo Venga, venga Venga, venga 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 Y empieza el segundo tiempo Sin hacer un cambio De nada Jaxson Jaxson Pegó el centro Velados A ver para Vignac Vignac sigue corriendo Vignac sigue corriendo Uy, se quedó atrás Exacto, yo creo Sí, yo opino que debería de escorriar Pero Asensio Uy, se quedó que viene Corre Debería no estar viendo, ¿cierto? Jaxson Asensio Muy bien Ahí como se ve el fondo solo Uy, se ve Uy, Asensio Casi Un gol de chilena Tijera Chilena Era más chilena Parece Jaxson Estoy jugando Uy, se quedó en el rato Nadie 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 Espera Uy Se quedó Otra Un pase Mariana Y lo pegó Uy Espego Hay un cambio De treis Tiene que imponerse Por un gol En local O si no Queda eliminado Se vivió A mi imaginación A mi me 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 Aprovecha el espacio Volados Volados con a gan A mi me sento Allá No fue Un rebote No puede Se la quita Un boda Por intel No puede Salir De su área Marco Asensio Intenta filtrar Y se viene Danilo a hablar, pero el Chaco hizo rolde, lo traba y hace que se confunda, viene saliendo el Chaco. El Chaco hizo rolde, se la quitan el Chaco, pero la robaron, y el pase para volados, y el pase para la selección, y el pase para Mariana que no resulta. Y se viene Rubén Duarte, Duarte, Duarte para Mariana. Díaz, Díaz. Y de nuevo, y no pede, entonces, darte nada. Se viene Corintián, toqui toqui toca. Y se viene Corintián, no puedo hacer Corintián, enfermero. Eso. Y la roba. Y la roba. Y la roba. Y la roba. Hay caso. Pero... Me queda López. López, el centro. El centro. Y... Gol. 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 Oh ya, gente Me va a estar muerto Tricambios No jugué con la cámara Bueno, Corinthians tendrá que matar el partido, señores Y pasa, equivocan Ahora Corinthians se vendrá con todo arriba Y a... Soy un lugar 20 años Uy, van buscando ahí Playzone Vas a entrar Uy, casi Vení saliendo con el gol, los pasos largos Pasos largos Uy, volados, volados, volados ¿Y qué hizo ahora? Son nubesas Son nubesas Mariano Uy, quiso abrirla Volados por el reto Solo tiene que mantener el balón por varios minutos más Se viene Clayson Alan, no la siga Un minuto de cuento Paso largo Alan Centro Empate Señoras y señores Junior Exacto Pedriño Jajaja Y que jugó mal todo el partido, Junior Jajaja Esa será la noche de algunos jugadores, ¿cierto? Vaya recurso Aprovechó el rebote y pa' dentro Hay quienes nacen con estrellas, señor Martilónico Con su servidor Y otros lamentablemente eran estrellados A perder la pelotación Jajaja Habrá tiempo de prórroga Hay prórroga, Junior Nos vamos a la prórroga El árbitro ha pitado el final de la segunda parte con el empate del barcador ¿Ven? Venga Venga Y lo veo lo que es Se le fue la prórroga Se le fue la prórroga Habrá que ver como responde el emergencia De lado o de lado? De lado, 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 ¿cierto? Si Y No veo ninguna falta, dice el árbitro Y se viene que le queda a los señores y señores Que esto le pega Que esto le pega Que esto le pega Si Bueno Seguimos en el tiempo extra Y se va Ah, cobrefanta Ah, María, señoras y señoras El centro Uy Será que el todo lo que le queda Lo que trae el golpe Pasé algo para López López, tomando el golpe Que pega Ah, fuck Bueno, eh, casi va Primero Che, ahí me sento Tira esquina Uy Ala Ala Se quedó cagando No va a llegar esa bola Pensó que le iba a tirar para el medio Pero le tiró para el otro lado Paso yo El choque El choque que llegó por arriba Uy Sigue en el Douglas O sea Clayson Ala López López Pase de la 10 Y de por 1 2 Uy Y con esto Llega el final De la primera parte De sin vuestra Casi Casi señoras y señores Este partido está aquí Tarde 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 Creo que tenemos por delante 15 minutos Maravilloso Si usted recién llega No se perdió más que el reinicio Esto se ha convertido en una guerra Pero sin trincheras Fuerza López Así es El árbitro Lo ha concedido correctamente Y así es Un juego limpio Bueno Puedes faltar Te lo dejamos Está limpio La sacan Y se ve Un pase largo Para Mariano Mariano Un pase Y viene Golazo Golazo Y consiguen ponerse arriba En el tiempo extra Increíble A bailar A bailar A bailar Tom Entró Kevin A2 Jr Exacto Fue un buen contragolpe Mira, mira Esa jugada A junior Venga Venga Para el camino Jajaja Jajaja Esto es justo lo que esperábamos Se incluía que el gol iba a caer Llegarán al pitazo final Con la mitad Jajaja Pioni Intento filtrar La defensa tiene que replegarse Jajaja Casi Venía el tercer gol De Colo Colo Se entró Casi Golazo De nuevo Señores La balanza Está para Colo Colo Sigue el partido Sigue el partido Sigue el partido Sigue el partido Uy Se le fue larga Señores Y señores Contruí Contruí el juego De atrás Y La construí Una granísima llamada De atención Falta 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 Este partido Está que arde Señores Se le fue larga Y se le fue larga Con el contragolpe Golazo La bajada Golazo 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 Señoras Y señores Golazo 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 Y termino, señoras y señores, el partido. ¿Ya? ¿Qué más? Un placer, Junior. Un placer cometerte partido contigo. Adiós. Despídete. Despídete. Eso es todo. Adiós.